Realmente hemos hecho una gran pretemporada, ha habido la mejor predisposición de parte de nosotros y no ha habido ninguna novedad, nada extra futbolístico, simplemente sacar muchas cosas positivas de toda esta convivencia que tuvimos allá y bueno, sin duda alguna que el día domingo va a ser un lindo partido para demostrar todo eso. Más allá de los resultados que se obtuvieron, lo deja tranquilo el hecho de que ya se conocen nuevos compañeros, el complemento, ¿cómo se ha dado esta pretemporada con los restos de compañeros? Se ha dado como siempre, se ha dado una relación en un grupo donde llegan personas nuevas, con ideas nuevas, con metas nuevas, sin duda alguna que eso ha hecho muy bien al equipo porque han llevado compañeros que tienen muchas ganas de ganar cosas personales y como grupo, entonces eso ha hecho que este grupo aumente todas esas ideas y que sin duda alguna que vamos a hacer un gran torneo con eso.